Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Trabajando con la novela de Rocha Itzo, les voy a mostrar una cosa que marca la diferencia con una sola palabrita. El contexto es el siguiente. La narradora, el protagonista, se encuentra con un personaje que hace tiempo que no ve. Un sacerdote al cual ella le había ayudado en una misión de la parroquia. Bueno, la cuestión es que, dice, me presentó a su compañía ante un tío y me di cuenta de que se acordaba perfectamente de mí, habla del cura, ¿no? Cuando le contó, o sea, al tío, cuando le contó una anécdota vivida en la misión. Bueno, fantástico. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno dice una cosa semejante, cuando le contó una anécdota vivida en la misión, lo primero que va a ver el lector es cuál es la anécdota. Y va a ver que, cuando dice, claramente ninguno o dos estaban en el sanatorio para perder el tiempo, así que fue al grano, por ahí hasta puede llegar a pensar, fue al grano de contarle la anécdota en cuestión. Bueno, entonces, ¿qué hice? Cuando estaba redactando esto, le mandé directamente un adjetivo clave. Una anécdota cualquiera. ¿Qué pasa? Mirá la diferencia enorme, Roche, y miren también ustedes que para eso hacemos el programa, ¿no? Me di cuenta de que se acordaba perfectamente de mí cuando le contó una anécdota cualquiera vivida en la misión. Cuando vos decís una anécdota cualquiera, estás diciendo que no importa qué pasó, ¿no te parece? ¿No es bárbaro? Mirá cómo una palabra cambia todo, ¿no? Es impresionante. De manera tal que piensen ustedes en una cosa muy, pero muy importante. El escritor pesa sus palabras en miligramos, no es lo mismo una anécdota vivida en la misión, que implicaría el hecho de que uno va a contarle la anécdota en cuestión también a los lectores, sino que cuando vos pones anécdota cualquiera, cancelás toda posibilidad de que el lector busque alguna anécdota. Son, digamos, convenciones que se fueron estableciendo entre los autores y los lectores a lo largo de los milenios que el hombre viene escribiendo y aprendiendo además cada vez más en el arte de contar. Bueno, Roche está justamente en esa, así que pido para ella un pulgar arriba, un pulgar arriba para Marcelo y Marco, taller de corte y corrección. Ahí está Roche haciendo así, del otro lado de la cámara. Aunque no se vea, está presente, se siente, se siente. Un abrazo amigos, hasta pronto.